Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un video más de la tía Rosa. Pues bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al cumpleaños de Luis Miguel. Hoy 25 de julio es día de Santo Santiago. También felicidades ahí para mi hermano que está cumpliendo también unos añitos por ahí. No sé cuántos, pero ahí ya no son poquitos. Pues vamos a compartirles ahí poquito de la fiesta de mi sobrino. Ahorita vamos a ir para allá y vamos a ver, vamos a ver cómo quedó todo. Julián hoy no tuvo tiempo de ir a echar una vueltita. No, no se crean. No, ahorita vamos a ver y les vamos a compartir poquito. Por aquí nos encontramos todavía, miren. Por cierto, están y nos dan. No se crean, ya nos dieron de comer. ¿Verdad, Juli? Por aquí está Juli, por aquí está Perla, Rufina. Y no podía flautar. No podía, no podía faltar Paula. ¿Mi Ángela? ¿Dónde está Angie? Ah, flautar. No podía tampoco flautar Angie. Miren. Bueno, pues estamos en la fiesta de Luis Miguel. Miren qué delicia de pastel. Los panecitos. Mmm. Tres años está cumpliendo mi sobrino. Miren la decoración, miren. Miren. Por ahí está el trambolín de los niños. Miren. Miren. Por ahí el de la gorrita roja es mi sobrino Es el papá del cumpleaños Ven Oye 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 Ella ya es este... Ella ya radica en el tejo. Ajá. Donde la vida no vale nada. A ver. Por aquí nos encontramos también con una seguidora de Santa Clara. Y que su esposo también me ha tenido un cuidado. ¡Ah! ¿Le mandas saludos a tu esposo, Luz? Sí. ¿Sí? Sí, hombre. ¡Ay, que sí! ¿Estás escuchando, Lino? Por ahí te manda un saludote ahí. Luz. Ya, ya, Rosa, ya, ahora... A ver, Marisol. A ver, ¿tú a quién le mandas saludos? A mi pa, que la mira cada video que sufre. ¡Ah, pues gracias, Lino! Gracias ahí por el apoyo. Mira, aquí están tus... Saludos a mi suegra, que hoy no pudieron estar aquí. A mi suegra, a mi comadre, a mis cuñadas, a Marlene, a Michi, que anda ya también con ellos. A mi tía Magali. Saludos. Ok. A todos. ¿Toda la verdad? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque arriba está donde pues ustedes. Pues yo a todos, a Estela, ojo, que la quieren. No, tanto allí. Estoy en su casa. Ah, bueno. Y a todos a todos. Miren nomás, qué hermoso huerto. Ese sí es huerto, ¿no? Como el que tiene allá la tía Rosa. Miren nomás, qué chulada. Ay, Estela. Cuando vengan y te vamos a encontrar. Ya nomás con que no te vayas a encontrar con este... ¿Quién es el de la selva? Tarzán, ¿verdad? Sí. Ya nomás no te vas a encontrar con Tarzán. Miren, aquí están estas pequeñitas también de Santa Clara. ¿De dónde es esa princesa? La del moño rojo, perla, ¿eh? La del moño rojo. ¿De dónde es esa bebé tan linda? Ay, pero qué hermosos ojos negros. Mira. ¿Cómo se llama? ¿Aju? ¿Acucu? ¡Qué hermosa muñequita! Ya nomás. ¿A qué se parece, perla? Mira. Ya la piñata. ¿Dónde fue, Julio? Ah, ¿sabes? Allá no. Ya no me digan que ya se acabó la fiesta. Si apenas vamos agarrando carrera. Mira. 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 Mira, ya refrescaya. Mira. ? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo dijimos? ¡Isa! ¡Isa! ¡Isa, Isa! ¡Aplaudanle! ¡Bravo! ¡Otro! ¡Parrie, ándale! ¡Ja, ja, ja! ¡Póntelo! ¡Ah! ¡Wow! ¡Bravo! ¿Dónde están las tijeras? ¿Dónde están las tijeras? ¿Dónde están las tijeras? ¿Dónde están las tijeras? ¿Por qué quiere abrir su regalo? ¡Mirá! 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 Mientras otro... ¡Ay! ¡Están muy asegurados! ¡Con unas tijeras! ¡Mirá! ¡A ver, Miguel! ¿Qué es eso? ¡Bravo! 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 ¡Mirá! ¡Qué es! ¿Qué es? ¡Bravo! ¡Que la destienda! ¡Que la dest... ¡Bravo! ¡Mira qué hermosa! ¿Sí te queda bien? ¡Vámonos! ¡Mira la peluca del Maruchan! ¡Mira! ¡Puéntelo aquí! ¡Saca las cosas! ¡Ahorita que acabe! ¡Oh, guau! ¡Qué más, qué más! ¡Órale! ¡Órale! ¡Puedo grabar! ¡Bravo! ¡Qué lo ha... ¡Órale! ¡Es un dinero! ¡Es un dinero! ¡Sí! ¡Otro! A ver, a ver. ¿Quién te dio ese periquín? ¡Ese! ¡Bravo! De nada, mi niño. A ver. El que sigue, el que sigue. ¡El que sigue! ¡A ver! ¡Una pistola! ¡Una pistola! ¡Bravo! ¡Otro! ¡Otro! ¡Mira! ¡Mira tanto carro! ¡Ay! ¿Qué va a hacer con tanto carro? ¡Mira nomás qué hermosos! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Otro! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Va! ¡Guau! ¿Qué es? ¡Híjole! Otro, otro ¡Wow! Unas galletas ¡Ay, ay, ay! A ver, otro ¡Uh! ¿Cuánto chon? Periquín ¿De quién chon? Otro Otro, otro ¡Bravo! Otro Un camión de policía ¿Un camión de policía? ¡De verdad! Espérate Otro Otro Que lo Abra Que lo Abra A ver A ver ¿Qué es? ¡Órale! ¿Sí te quedará? A ver ¡Qué bonita! ¡Otro! Otro ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! A ver para él vamos a hacer Freddy Krueger bravo otra Miguel vas a poner una tienda me pegaste que los reparta órale creo que este es como el que trae puesto mira no te vas a caer tía Rosa me pasas bravo Miguel que los reparta reparta que ricos que los reparta te hablan mira a ver voltealo para acá a ver que es órale guau guau más mira ay Miguel que vas a hacer con tanta sorpresa porque lo reparta ya si hijo porque se van a reditir mira que hermosas mira mira su pijama otra Miguel mira 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 que hermosa que hermosa y ya es todo yo creo ya gracias gracias a todos gracias a ustedes ay que hermoso por ahí se encuentra Angie miren 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 Gracias por ver el video. Ya quedó la mesa muy triste, miren. Ya por ahí, ya nada más quedan por ahí esos dulces, así que todavía corriendo alcanzan. Pero todavía falta lo mero bueno. Nos falta el pastel. Gracias. 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 A ver. Queremos pastel. 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 Queremos pastel. Pastel. Sí. ¡Bravo! Un aplauso. Apláudanle a Miguel. O al gordo. ¿Está rico? ¿Está rico, mijo? A ver, a ver. Aquí aquí. ¡Guau! Gracias. Guau. ¿Y ahora va con mujeres? No, es suerte. Y ahora. Hay gente naciones. Pulate a Personada a Esa mayoría de tapas. Guau. No sé cómo ya, está justo. Its turn. ¿Qué me ha dicho? Andats. Estaba habían una calling, Andats. Al gordo. No se pongan nerviosas, dígale, incluso. Ahora sí van a mandar saludos para Santa o qué? ¿Pasantilla? No es que es la América. Nadie. Saludos abertos. Nadie. A Paco y a Ibé. A Paco y a Ibé. Que no digan en dónde es la mina. A ver. Por aquí les mandan saludos. ¿A quién, Rocío? A su marido. A su marido. ¿Y él dónde radica? ¿Dónde se encuentra? A quien sabe. Aquí en Sur Carolina. Buena seña da la esposa, ¿eh? Diz que, dile. Están muy chiviadas aquí las seguidoras de Santa Clara. Por ahí se encuentra también el Periquín. Hola. Esto es hasta la junta. Un plato de hermano. Está que nos sirven. Un saludo para ver. Que querían mandar saludos. A ver. ¿Por aquí van a mandar un saludo para Beto? Para su hijo Beto. Para su hijo Beto. Que él se encuentra ¿dónde? ¿En dónde? En Luciana. En Luciana. Que para su hija Ivette. Y para su hija Ivette. ¿También se encuentra ahí mismo? Y su yerno Paco. Que están en Hikuri. Y su yerno Paco. Que están ¿en dónde? ¿En Hikuri? En Norte Carolina. Norte Carolina. Bueno, pues ahí tiene los saludos ahí desde tu mamá, Beto. ¿Sí? Ah, bueno. Beto. Válgame. Entonces tendré que cortar la... A ver. Por ahí tenemos otro saludito nada más que... Ahorita regresa. ¡Ay! A ver. ¿A quién le quieres mandar saludos, mija? A mi papi que está con mi chubeta. A su papi. ¿Cómo se llama tu papi? A su papi. Ah, pues mira. Él ahí te va a ver. Y le va a dar tanto gusto ver a su muchachita tan chapeada. Pues ahí les mandan saludos allá a todos los que se encuentran por ahí en la Unión Americana. Pues yo también les mando a los de Santa Clara. ¿Por qué? Yo también les mando a los de Santa Clara. A ver. Por aquí. Yo también a los de Santa Clara. Ah, los de Santa Clara. ¿Qué tu familia no mira a la tía Rosa? Diario les hablo, di. Diario les hablo. No te creas, también es saludos para todos los chupatos, seguidores. ¿Ah? Para todos los que me miran cuando salgo en tu... En mi... En tu canal, en mi canal. Ah, en tu canal. Ah, bueno. Ay, te miré en el canal de la tía Rosa. Ay, qué hermosa. Te mirabas ahí. Tú diles, la belleza ya viene de herencia. ¡Cántenle! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡No tienes sentido! ¡Cómpense, no pierdes! ¡Y este es el camino! ¡Dale, quiso una! ¡Ya le hiciste dos! ¡Ya le hiciste tres! ¡Y este es el camino! ¡Dale, dale, dale! Dale, no pierdas el destino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Dale, dale, no pierdas el destino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¿Qué dice Karen? ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale, dale! ¡Que está llena de monedas! ¡Ahí vienen! ¡Dale! ¡Ya le diste tres y tu tiempo se acabó! ¡Bravo! ¡Eso, hija, québrala! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Porque si lo pierdes, pierdes el camino! ¡Vámonos! Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Vámonos! 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 ¡Ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Miguel! ¡Por qué no te pierdes! ¡Porque si lo pierdes, pierdes el camino! ¡Ya le diste una, ya le diste dos! ¡Ya le diste tres y tu tiempo se acabó! ¡Ay! ¡El pelón! Ay, los cacahuates La moneda Ay, ay, ay Mira, ahí están unos cacahuates Ay, ahí va la moneda Los escuincles Ana, a ver, ¿tá gana a mí algo? Sí Vaya, mira el pelón ¡Corran! ¡Córranle, sacúdanla! Todavía, ya no ¡Ay, ya no trae! Una aquí y otra que me hallé Marisol me gritó Vale, vale Si no pierdas sentido Porque si no pierdes ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, va a ser! ¡Qué lejos! ¡Ah! ¡No, no! Parece que no tengo ¡Ajá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, van! ¡Vamos, van, van! ¡Vamos, van! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Miren Perla, lo que gano! Esa la tiró Yuli Nunca salió la moneda Miren Ana Berta apenas llevo un pelón Apenas llevo el pelón No, ahí va ¡Adiós! 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 ¡�edón! ¡F declaradamente mismo! ¡Adiós! ¡Feliclo! ¡Adiós! ¡Feliclo! ¡Adiós! ¡Feliclo! 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 ¡Herm Sharidad! ¡Adiós! ¡Feliclo! 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 Bueno, pues entonces nos estamos despidiendo Esto fue lo que les pude grabar El día del cumpleaños de mi sobrino Espero que les guste Sea de su agrado Y ya saben No se les olvide dar el like Activar la campanita Y suscribirse A mi canal de la tía Rosa Muchos, muchos saludos Para todos mis seguidores Hay saludos para la gente de Santa Clara Que estuvo por ahí presente Y pues ahí para todos sus familiares Que se encuentran en la Unión Americana Y pues ya saben Bienvenidos al canal de la tía Rosa Nos vemos en el próximo video Gracias